¡Vamos! 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 Última, vay! We miklas! ¿Van, a mí por aquí? La vamos a buscar y la llevamos, por favor. Marqués de viagra. Ah, ¿sí? Ah, muy bien. Claro, yo también quiero escuchar un paquita que de ahí buscara, y a la tarde me parece que han venido todos mis hermanos, y a la tarde me preocupan en Caparreu. Y ya está. ¿Quién? No, en los titulares de Barcelona. Qué pena. No, ya me sacamos los caras, ahora cuando acabamos partiendo ya me dijeron. ¿Quién? ¿Quién? ¿Se lo arreglen ya? ¿Quién? ¿Quién? ¡Quién! 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 Ya llevas un día, hoy... ¿Quién? ¿Quién? Ya llevas un día, hoy? La corner de Làn, ahí se llega. ¡Vamos, la airbrón! ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha soltado dos veces, dos veces. ¿Vale? Dos veces. Que al tiro del mar se le meten cuatro. Al Izan, este delegaba en que hay ocho. Por lo mismo. ¿Vale? Por lo mismo. Vamos a ser responsables. ¿Vamos perdiendo? Vamos perdiendo. Pero eso de soltar las manos. Las tonterías, tenéis que pensar que hay jornalación. Izan, ocho partidos. Por lo mismo. Por lo mismo. Me ha soltado dos veces. Yo no soy cupido. ¿Vale? Dos veces, seguid. Va a ser tope. Pasé, Ibar. Ocho partidos. Nos ha sacado cuatro partidos. Planeta Jamantera a cuatro partidos. Es bueno, Ibar. ¿Dónde va? Vas a calentarador. Insección. ¡Ore! ¡Mirabel! J Properties. Más ele corresponde a los tres. ¡Mirabel! ¡Com nous! ¡Mirabel! Quiero проходir. ¡Mirabel! ... ... ... ... ... ... ... ... 2 salas, 1 1 salta 2 para jugar, 2 para 1 por favor Flash, ir a rens, 1 para dividir no te compliques ahora, eh? bueno, adzélate 1, 2, 3 2, 1, 2 2, 1, 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡M statistician! ¡ grounds Caglira! ¡Síjame! ¡US lambARCA! ¡USILIASHIO! ¡THOR KER 1 & PASADA! ¡NOS VARCA! ¡ mES, PASADA! ¡Gracias! 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 El que no está entrenando bien, dar la oportunidad. ¡Sale con la misma leal, cabrón! ¡Gracias! ¡Está seguro! Lune cuando un jugador no entiende bien, no juega bien. ¡Aquí no refugio! ¡Aquí no refugio! ¡Vamos! ¡Caflado, pase! ¡Vamos! Es que han venido los equipos a calentar y los entrenadores saben que se cierra la chaqueta. No dejes ni una chaqueta por ahí tirada. ¿Para qué la quieres? Para nada, Nicolás. ¡Nada! ¡Se tiene dos! ¡Para tener segura, eh! No hay nada. ¡Venga! 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 ¡L Sega,hau! ¡Venga! ¡Venga! Aplausos 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Y cuando acabes la pared, a la izquierda. Y hay un pasillo. Y cuando acabes... ¡No, no, no, no! ¡Tú hasta la pared! Y estoy al final del pasillo. No me ves porque... Me vas a poder, me voy a poder! Bueno, el pasillo... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se va? ¡Oh! 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 ¡Saca! ¡Saca! ¡Tira, tira! ¡Ya está! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Galas de Bradentubia! ¡Suscríbete! ¡Uff! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, va, eh! ¡Dos pilas, va! ¡Eh, va! ¡Dos pilas, va! ¡Venga, va, va! ¡Segura! ¡Vaya compañero se le anima, eh! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Igualmente hoy estos que vengan a competir porque no suelen. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lulí, ¿puedes? Lulí, ¿puedes? Lulí, ¿puedes? Lulí, ¿puedes?